Cuella, cuella va formándose cada paso tu camino Para todos ustedes nuestros amigos que están en casa, los invito el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión Tengo una bella invitada vía Skype desde Argentina, Abby Hola, hola, soy Abby y los esperamos juntos con Elaine para compartir un tiempo maravilloso el próximo martes Gracias por acompañarme en este hermoso camino, los invito a seguirme en mis redes sociales Y que puedan disfrutar de cada historia que puedo cantar Beso grande, chao chao Nos vemos, bye bye Amable en cada huella que dejamos en la vida Que sean tan dulces y mansas como el recuerdo de tus alegrías Que los besos se pinten de tizas Y que nunca más...